El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Nueva York, pidió al juez de su caso dos horas semanales para hacer ejercicio al aire libre. El gobierno señala que el único lugar exterior apto para presos de alto riesgo en el Metropolitan Correctional Center es un área de recreación en una azotea cubierta por una malla de alambre. Dice que con estas peticiones lo único que busca el capo es una oportunidad para intentar escapar. El narcotraficante mexicano, preso en la azotea cubierta por una malla de alambre. El narcotraficante mexicano, preso en la azotea cubierta por una malla de alambre.